¡Oh! ¡Mama! ¡Qué cala! ¡Qué paraíso! ¡Era el dron volando! ¡Era Ardani! ¡Vaya aventura, crackens! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pasada, tío! Lo que sé bien. Ahí tenemos al Patrol, con el que vamos a recorrer toda esta montaña. Os vamos a enseñar unos parajes increíbles de Mallorca. Y, por supuesto, ¿eh, Dani? Habrá que pescar, ¿no? ¡Hombre! Habrá que tirarse en ese agua. ¡Mira cómo! ¡Dios, qué color que tiene el agua! ¡Azún, David! ¡Mucho azún! No verás una mierda cuando haga azún, pero tú mira el agua. ¡Buah! ¡Qué pasada, crackens! Ahora iremos a un mirador que está ahí arriba. Os grabaré la dragonera, que se verá toda, me ha dicho Dani. Yo esto no lo conozco, ¿vale? Vamos, gracias al pedazo de bicho que tiene el señor Dani. Mira, justo viene otro, Dani. Habrá que apartarse. Y nada, lo dicho, increíble jornada, ¿eh? Por cierto, creo que no lo había dicho, ¿verdad? ¡Hola, crackens! ¡Aquí estamos! No estamos de nuevo, porque esta es la primera vez que piso esta zona yo. Está acá, ahí, esta zona donde vamos a pescar luego, después de enseñaros un poco todo el recorrido. Yo ya la conozco bien, he buceado muchas veces por aquí. Y pescado alguna vez con caña también, desde embarcación. Pero nunca había llegado con Patrol. Esto es una aventura, una excursión increíble. En fin, no me enredo mucho, porque se viene otro coche y no queremos tampoco molestar. Vamos al siguiente mirador y vais a flipar hoy. ¡Qué guay! ¡Qué guay cómo mola esto! ¡Ari, estás loco! ¡Qué haces! ¡Que lo has matado! A ver si terminamos así. Mira por dónde me está llevando este hombre, macho. ¡Vaya camino! ¡Vaya enclencha! ¡Qué locura, tío! El coche así, de lado. Mirad los 600 que hay ahí, destruidos. Pero es que antiguamente, por lo que me comenta Dani, la gente venía y lo trabajaba por aquí. Historia, Dani, historia. ¿Historia? Historia de Mallorca. Vamos a ver, aún nos queda un... Ahí vamos. Ahí, ahí, a esa cala. Por allí. Ahí vamos, ahí arriba, ¿no? El pico de allí, ok. Bueno, hay de más para arriba. Un ratito ahora de camino. Pero bueno, hoy nos lo vamos a tomar en plan aventura y excursión. Lo he dicho, que nos vamos a tomar esto como si fuera una aventura. Os enseñaré la zona del pico este, lo que se ve detrás. Espectacular, por lo que me dice Dani. Estoy deseando llegar. Vais a ver la reserva de la Dragonera. Ahí está. Que la habéis visto otras veces desde embarcación, pero nunca desde una perspectiva como la de hoy. Hoy va a ser la hostia esto. Al menos en nuestra persona. Bueno, Dani lo conoce muy bien esto, pues yo no. Y la verdad que me hace un huevo de ilusión. Luego pescaremos. Por supuesto, tenemos un poco de sub a tope aquí en la cala esta. Calaegos se llama esto, creo, ¿no? Calaegos. Calaegos. A ver qué tal Calaegos. Ya os he dicho que la conozco de haberme tirado con barca en algunas ocasiones, pero desde costa nunca. Y la verdad que es otra sensación, ¿no? Es otro rollo. Ya sabéis, los de infantería, el asunto. Mira el camino, mancho. Y lo más importante. Vente a Mallorca vacaciones. Vente a Mallorca que hace falta el turismo. Mira qué sitio. Mira. Qué bonito. Y la cala luego la veréis. Increíble. Bueno, ahora en el mirador hablamos un poco más. Joder, qué locura. Mira que me dejos. Ojo, Dani, el acantilado, ¿eh? Ojo a lo que vais a ver, Kraken. Es increíble, tío. Increíble. Mirad. Mirad esto. What? Hostia, esto es Antelm. Dios, qué pasada, tío. Uf, creo que yo le sopla un pelín, ¿no? Para riegar, a soltar el drone. Muy bien. Qué pasada, gente. Eso de ahí es Antelm. Todo esto es reserva ahora. Aquí ya no se puede pescar. Con lo que yo he pescado antiguamente por estas zonas. Mirad lo que hay. Qué pasada. Esa musiquita del drone es que me meo de risa. Parece que enciendo un jueguecillo. Pero es un juguete. Sí, es verdad. Mirad qué pasada, ¿eh? Increíble, tío. Se ven pequeños los acantilados y todo, tío. Madre mía. Qué rayada. Mar está también bastante guay. Fijaos que tranquilín se ve la cosa. Dani, hay un yate ahí en Calaego. Me cago en... Vamos a hundirlo. Mira el patrón. No tenéis ni idea el camino por el que acabamos de atravesar ahí. De lado iba el coche. Me ha acojonado vivo el puto Dani. Después de estas increíbles, impactantes, sublimes vistas, no puedo decir más. ¿Qué? Bajamos y pescamos. Morrallero. Hay que arrasar algo de morrallao, ¿no? Está claro, dice el cabrón. Pero ya sabéis que yo. Yo voy con mi filosofía de pesca. Últimamente me he quedado un poco pelado de pescado. Antes venía un par de amigos y familiares a casa. ¿Cómo? Quiero pargos, quiero sargos. Pero bueno, hoy si veo sarguetes guapetes, les tiraré. Y alguna barracudita y alguna cosa. Dani dice que quiere una barracuda. Quiere una barracuda. Le da igual como sea. Está ahora con el droning. ¿Qué? No ha pillado los radars. Pues lo dicho. Ahora grabamos un poco más ahí. Qué día. Cómo mola esto. Por cierto, no lo había dicho, pero en el canal de Dani, ya sabéis, Dani en pocas palabras, podréis ver en algún momento, porque no sé cuándo subirá este vídeo. A lo mejor, de hecho, lo habrá subido antes que yo el vídeo de esto. Ya veremos las imágenes que él habrá grabado del día con el dron y demás. Y de la jornada de pesca y etcétera. Así que esperadlo con ganas también. ¡Uuuh! Que ya ha llegado, hostia, el árbol. ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡Yeah, yeah! ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, qué guapo! Es increíble, Dani. ¡Melo en yate! Ojo que hacéis una jornada de subcasting aquí, ¿eh? Un 24 horas, ¿eh, Dani? Nos apuntamos. Cuidado, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Opa! Me escucho, mi hija. Mucho valor tienes tú, luego, para subir. Pues, gente, que no veas hasta dónde llegan las personas. Personas cárnicas. Hostia, el agua al lado, ¿eh, del coche, Dani? ¡Vaya! Esto sí que es un lujo. Venid conmigo a ver el mar. ¡Oh, yes, baby! ¡Oh, yes! ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Se patrola ahí! ¡Mira, bicho! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo es esto, gente! ¡Mirad! ¡No me desagrada, eh! La idea de venir a hacer una de surf. Un día aquí. Veniendo al Dani, con el patro, un día de eso. Ya te digo. Pues yo, desde aquella parte, que hay una zona que baja, he llegado hasta aquí alguna vez. ¡Qué pasote, tío! Bueno, nos vestimos y nos echamos al mar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué ganas! ¡Morrallero! Bueno, pues... ¿Ya lleváis la carcasa? Ya estamos vestidos. Por ahí está Dani escondido. El morrallero máximo. Vamos a ver, como dice él. Muchas gracias. Vamos a matar algo. ¡Dios, joder! Me dice, hombre. ¿Qué vas a acariciarlo? Digo, pues también, es verdad. Con el fusil, ¿qué vas a hacer? ¡Poto Dani! ¡Morrallero! 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 ¡Quiero bichos! ¡Quiero bichos! El objetivo para mí es dentón gordo, dorada, sargos, quiero sargos guapos, y todo lo que se ponga por delante. No, hombre, qué broma. ¿O sí? ¡Ja! ¡Opa, la boca! Y ya está. Vamos a ver qué vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. De momento no se ve que las cosas. Vamos a ver. 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 Una barracuridita. Una acción que me ha encantado. Tiro frontal. Que no es fácil a estos peces tan estrechos. Es enorme, tan guapa, pero no es enorme. ¿Por qué la he capturado? Sabéis que normalmente yo a esta, pues a lo mejor, no la habría tirado. porque me lo ha pedido si ves alguna barracuda pásamela algo sin problemas si tiene talla guay para adelante además me ha encantado la acción así que para adelante vámonos no es que se vea gran cosa ya os digo que está muy escaso el pescado pero bueno vamos haciendo lo que se puede oye que guay, que acción no, no, no como solo voy a repetir voy a repetir mi Y ya está. Y ya está. Y ya está. Las barracudas también. Lástima. Que no fueran un poquito más grandes. Si no les habría atinado. No estaban mal las barracudas que me han venido. Lo que pasa es que, bueno, he capturado una y he dicho... Esta la dejamos. Los cargos guapos que había por ahí no se han acercado. Estoy mal con la corriente creo. Bien con el sol pero mal con la corriente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. 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 Yo no me he tirado antes porque estaba pegado a las piedras. Y tampoco es enorme. De hecho, bueno voy a esperar. Si se abre y se deja, le tiro. Si se abre y se pira, pues que se vaya. Tampoco es el gigante. Y se ha dejado. Está abierto y se ha quedado mirándome. Y me digo, pues, la sartén te espera, que estás buena. Y me hace falta pescado. ¡Ah, qué buena doradita! Sí, señor. Bueno, es lo mejor que estoy viendo, ¿eh? Es lo que hay, gente. Está el día chungo, pobre y escaso. Bueno, no me quejo, ¿eh? Llevo tres piezas. Vamos bien. Creo que voy a buscar al Dani y a lo mejor ya iremos pensando. Ya veremos. Y 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 ya veremos. Bueno, por lo menos lo hacemos visto. Guapa, guapa. Guapa, guapa. Guapa, guapa. Guapa, guapa. Bueno, Krakenz, pues al final no me quejo Tres piezas, Dani ha cogido también un sargo guapo Aquí está el asunto Sarguete guapete de Dani El mío, no lo he sacado ni de la aguja El mío, no está mal Una barracuda que no está mal Bueno, ya sabéis que, teniendo en cuenta las que he estado cogiendo últimamente Guapa Como decía, una barracuda, no está mal Ahí está, barracudita guapa El señor Dani me ha pedido barracudas ¿Qué quiere, barracuda? ¿Dónde la verás? ¿Dónde la verás? ¿En el canal de Dani? Ahí está, ya veréis Recuerda suscribirte Recuerda suscribirte Y Dani en pocas palabras Y bueno, la doradita, que no es ni mucho menos Enorme, pero bueno, una doradita Que se ha dejado y he dicho Me hace falta pescado y quiero comer Así que, para la sartén He visto otra, correr por el fondo He visto sargos, un montón de variadas Pobre Dani le ha pegado presión por moco y tal Y se ha mareado, se ha tenido que salir del agua Me lo he encontrado por encima de la roca Y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, no me encuentro fino Y digo, bueno, ya está mareado El mal de mar Y digo, pues el mar está plano Y dice, no, es que me noto que me fatigo Que cuando respiro me asfixio Y digo, hostia, tiene moco a muerte Una pescadita, tres piezas Una de cada especie No me ha desagradado para el poco pescado que he visto Ya habréis visto las imágenes Que no he puesto gran cosa de encuentros Ha habido una, eso sí, unos sargos Y las barracudas que me han entrado Que he pensado en cargarme otra para Dani Y le he dicho, ya le basta con una Una va Y nada, mi gente Nos queda mucha montaña por recorrer Lo bueno que le hacemos con el patro Y toda la gente que hay en la playa Ha venido andando Nosotros, nosotros no Dame un buen like Creo que hoy ha sido una aventura épica Nos queríamos quedar a hacer un catch and cook Y comernos pescado aquí Del que hemos capturado Pero todavía están las cosas un poco tensas Con el tema del carona y su madre Así que un poquito más adelante Yo creo que para junio y eso Ya podremos empezar a hacer cositas Una acampada, 24 horas Puede ser, puede ser Además el patro, el macho Lo puedes meter, vamos, así Te puedes subir el monte Ve ese de allí y lo sube así Increíble, tío Este hombre, y encima está loco Lo pone de lado Ves, nos vemos, gente A ver, señor No te cargues nada Adiós Adiós, chao